La bochilla y la palanca La palanca y la bochilla Se les va a la cabeza Consciente de las necesidades de la comunidad en la bochilla, FCC tocó las puertas de estas empresas Para unir esfuerzos y trabajar a través de la metodología fútbol con la paz en la formación de los niños, niñas y adultos La bochilla, especialmente, es motivo de una gran satisfacción Nosotros llevamos 20 años trabajando con los niños Nosotros quisiéramos, como les decía, llevar fútbol por corazón a otros barrios que necesitan ese apoyo Y poder trabajar en grupo con los demás compañeros Y les doy gracias porque yo tenía un sueño Y el sueño ese se me va a cumplir muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!